parecen estar listas y ya abren las compuertas si están en carrera selección al adelantere los primeros 100 metros despega 3 cuartos de cuerpo le está atacando adentro en el segundo ola es esmeralda al pescuezo en el tercero avanza afuera mi carmelita pasa al segundo lugar y ya lucha el primero con selección a medio cuerpo en el tercero ola es esmeralda a 3 lucha en el cuarto lugar Betty está la inocente muy cerca a un cuerpo de ella está guaguita piscicorre pasan los 6 van a los 500 finales selección limpia el frente por dos cuerpos ola esmeralda al segundo lugar a tres cuerpos Betty está el tercero al pescuezo en el cuarto afuera la inocente entrando en la recta final selección cuerpo y medio al frente para el segundo se coloca adentro Betty está el tercero cuerpo y medio en el tercero la inocente con Canita Lua en pelea aquí en los 100 metros finales Betty Stanley está pasando la delantera se despegando por casi dos cuerpos segunda selección la inocente al tercero cuarta la pitirre el quinto de Canita Lua el resto atrás con princesa dorada en el último lugar la inocente al tercero ya está Gracias.